Mensaje de Navidad 1969 a 1970 Con las claves para el control de la natalidad Y la curación del cáncer Samael Aungweor Calquiavatara de la nueva era de acuario Primera edición Bogotá, Colombia, 1969 Prefacio Por el quinto maestro Gargacuichines Coronamos una década más, hemos llegado al año de 1970 Recuerdo como si fuese ayer lo que nos acontecía allá por el año de 1953 Habían salido las primeras tres obras del entonces maestro Aungwe El matrimonio perfecto o La puerta de entrada a la iniciación La revolución de Bell, y Apuntes secretos de un gurú Este último relata a grandes rasgos la triste permanencia del maestro entre nosotros La lucha era contra todo y contra todos Perseguido el maestro por las autoridades dictatoriales de Colombia para aquellos días Por los pastores de todas las iglesias militantes Por la medicina oficial, los espiritualistas de aula y gentes de la localidad Sobre todo los sostenedores de vicios y placeres Fue tanta la persecución que tuvimos que enterrar las obras Que habían salido para defenderlas de la persecución reinante El maestro tuvo que emigrar a las montañas vírgenes de la Sierra Nevada para evitar La tragedia de inspectores de policía, sanidad, resguardos, retenes y en fin de todos los pequeñuelos A quienes se revestía de autoridad sin merecimiento alguno y casi siempre al servicio De gentes autoritarias que los mantenían en sus cargos Una vez en plena selva comenzó a instruir a los campesinos que lo rodearon y a levantar el Templo de la Nevada Lo que hoy constituye el Sumum Supremum Santuarium Visitado y respetado por miles de estudiantes que como peregrinos llegan a sus puertas Cuántos episodios maravillosos tuvimos el agrado de presenciar Lo mismo que apreciar la tremenda lucha para sacar las toneladas de rocas de las entrañas de la Tierra a pico y pala Más adelante escribiremos esas memorias para conocimiento del estudiantado gnóstico universal Desde aquel templo cuando apenas contaba con un pequeño salón y una cámara Recibimos de labios del maestro profecías tales como que para el año 70 ya el hombre habría puesto sus plantas sobre la luna Que uno de los papas después de Pío XII visitaría varios lugares del mundo y otro papa visitaría a Colombia Que se veía en una gran ciudad nuestra y multitudes lo vitoreaban Que en la Tercera Guerra Mundial sería arrasado el Vaticano por los enemigos de la cristiandad Pero que el papa de la época no sería destruido y se encontraría sano y salvo en un país de América Latina Que por su magnitud parecería el Brasil Que a Colombia le tocaba pagar un gran karma y correría mucha sangre De que la sabiduría de la castidad científica se extendería primeramente por toda la América y más tarde por todos los continentes En fin una serie de informes que nos desconcertaban a todos los oyentes y nos parecía que el maestro divagaba o soñaba Hasta el maestro llegaban eruditos en el conocimiento espiritual Recordamos una ocasión que uno de esos eruditos me discutía atacando las enseñanzas del maestro y yo lo defendía Pero el razonamiento del erudito debilitaba mis propias fuerzas El maestro se encontraba meditando metido dentro de una hamaca a pocos pasos de nosotros y para buscar su ayuda le manifesté Maestro, lo están atacando y usted no se defiende A lo cual, me contestó, veo ante mí dos tercos que tratan de apabullarse Mutuamente, no tengo interés en dejarme embotellar por ninguno de los dos Concluida la obra del maestro en el templo, bajaba con su familia de aquellas montañas con el propósito de predicar en todos los pueblos su cuerpo de doctrina La doctrina de Acuario Alarmados por su salida, tanto los hermanos de la sierra como mi persona, le preguntamos Maestro, ¿por qué regresa a ese mundo que lo persigue? Y nos contestó, ¿y qué hace el santo en la montaña? El bien se prueba con el mal, además el mal le da fuerza al bien Le preguntamos al maestro, pero usted anunció que su salida, era para el año 62 al comenzar la era del acuario Y nos contesta, saliendo ahora lo que hago es adelantarme a mis enemigos, ellos me esperan para esa época y yo habré pasado, eso es todo Nosotros los estudiantes del templo no deseamos que el maestro volviera hasta el mundo que lo dejó y persiguió Menos después de su permanencia en las montañas donde había estudiado miles de plantas Y escrito su cuarta obra, Medicina oculta y magia práctica Que chocaría con la soberbia de la medicina oficial y que nuevamente sería perseguido Se lo hacíamos ver pero también nos desconcertaba cuando nos decía, para que esos señores me encuentren, tendrán que buscarme en el mapamundi, yo Enseñando y ellos persiguiéndome, vamos a ver quién se cansa primero Ya hoy no tememos nada porque sabemos que la fuerza crística nos salva de la maldad del mundo y entendemos aquello del Señor Jehová Si cumplieres mis mandatos te haré columna de mi templo y gobernarás mis atrios Con estos mensajes de Navidad está dando a conocer el quinto evangelio para develar los cuatro evangelios ya conocidos Con ayuda de la esposa sacerdotisa prendemos la llama del amor y el fuego sagrado o sacro que se encuentra encerrado en el hueso de la espina dorsal que lleva su mismo nombre Con este fuego sagrado vamos formando a Cristo en nosotros, lo cual nos hace hermanos en Cristo Aprendemos a manejar una sana amistad con las hermanas de la senda y acabamos con la tentación que sembró desde el paraíso Le serpiente tentadora, gozamos de una afinidad con las hermanas de la senda que antes nos fue desconocida Lo mismo le sucede a la mujer que levanta sus fuegos espinels que sólo ve en el varón el bastón de los patriarcas convertido en un loto resplandeciente y embriagada de Esta sí se convierte en la nubil bestel del templo del amor Todo mortal se puede convertir en inmortal Un cambio total existe para los hijos de la resurrección, para los que sembraron su semilla en el templo del dios viviente y aprendieron a formar con ella el pan candeal y el vino de los dioses A los que no cegaron con la guadaña de la muerte, a los que no se mancomunaron con la maldad del mundo Todo el andamiaje social se mantiene de millones de esclavos, esclavos amaestrados por la presente civilización Cuando tratamos de darles el camino de la redención se oponen con todas sus fuerzas Cada liberado es un rebelde que deja de someterse a lo natural y busca lo sobrenatural Pensamos por un instante, que el hombre se libertará de las enfermedades y dolencias ¿Qué sería de los médicos, clínicas, hospitales, droguerías, farmacias, laboratorios, de la fabricación e industria de instrumentales y maquinarias con que se reparan los cuerpos que se dañan? Todo ello provocaría un desquiciamiento social Esto no sugiere que el error es el mejor negocio del andamiaje social de la presente civilización Porque forma la consiguiente industria que vive del error Todo eso más económicamente que enseñarlo a que se liberte y salga del laberinto a que lo conduce El criterio erróneo que formó aceptando desprevenido u obligado el conocimiento humano Este conocimiento que llevó a la conclusión de controlar la natalidad dándole vida a nuevas industrias Y que produjo las bombas atómicas y de hidrógeno Para arrasar a los enemigos Que la paz más profunda reine en su corazón Sumum Supremum Sanctuarium Octubre 27 diagonal 69 Julio Medina V Capítulo 1 Las 7 Eternidades El espacio abstracto absoluto es la causa causorum de todo lo que es, ha sido y será El espacio profundo y dichoso es ciertamente la incomprensible seidad, la mística raíz inefable de los siete cosmos, el origen misterioso de todo eso que conocemos como espíritu, materia, universos, soles, mundos, etc. Eso, lo divinal, el espacio de la felicidad es una tremenda realidad más allá del universo y de los dioses Aquello no tiene dimensión alguna y en verdad es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será, es la vida que palpita intensamente en cada átomo y en cada sol Hablemos ahora sobre el gran océano del espíritu, cómo poder definirlo Ciertamente él es Brahma, la primera diferenciación o modificación de aquello ante lo cual tiemblan los dioses y los hombres Aquello es la raíz del espíritu y de la materia, más no es ni lo uno ni lo otro Aquello es lo inmutable en profunda abstracción divinal Luz que jamás ha sido creada por ningún dios ni por ningún hombre, eso que no tiene nombre Brahma es espíritu, pero aquello no es espíritu El absoluto, el inmanifestado es luz increada ¿En dónde estaba la materia prima de la gran obra? Es evidente que ella reposaba antes de la aurora de la creación entre el seno profundo del espacio abstracto absoluto Esa materia primordial viene a ser realmente como el alma del único, el no húmeno viviente de cualquier sustancia, materia cósmica indiferenciada La sabiduría antigua dice que Brahma, el padre, el océano del espíritu universal de vida, al llegar la gran noche, eso que los indostaníes llaman pralaya o disolución del universo, se sumerge entre el espacio abstracto absoluto durante siete eternidades Las siete eternidades significan ebos o periodos de tiempo totalmente definidos, claros y precisos Se nos ha dicho que un maha kalpa, gran edad, día cósmico, tiene ciertamente un total de 311.040.000.000.000, de años Es obvio que un maha pralaya, noche cósmica, equivale a la misma cantidad de tiempo El espacio está lleno de universos Mientras algunos sistemas de mundo salen de la noche profunda, otros llegan a su ocaso, aquí cunas, más allá sepulcros Antes de que amaneciera este gran día en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, que existía El Rig Veda contesta diciendo No existía algo ni existía nada El resplandeciente cielo no existía Ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto Que cubría todo Que lo cobijaba Que lo ocultaba Era el abismo insondable de las aguas No existía la muerte, pero nada había, inmortal No existían límites entre el día y la noche Solo el uno respiraba inanimado y por sí Pues ningún otro que el jamás ha habido Reinaban las tinieblas y todo el principio estaba velado En oscuridad profunda, un océano sin luz, el germen hasta entonces oculto en la envoltura, hace brotar una naturaleza del férvido calor ¿Quién conoce el secreto? ¿Quién lo ha revelado? ¿De dónde, de dónde ha surgido esta multiforme creación? Los dioses mismos vinieron más tarde a la existencia ¿Quién sabe de dónde vino esta gran creación? Aquello de donde toda esta creación inmensa ha procedido Bien que su voluntad haya creado Bien fuera muda El más elevado vidente En los más altos cielos Lo conoce O quizás tampoco Ni aún él lo sepa Contemplando la eternidad Antes que fuesen echados los cimientos de la tierra Tú eras Y cuando la llama subterránea Rompa su prisión y devore la forma Todavía serás tú Como eras antes Sin sufrir cambio alguno cuando el tiempo no exista Oh, inteligencia infinita, divina eternidad Rig Veda Capítulo 2 Gentes de otros mundos Nosotros, pobres y míseros gusanos del lodo de la tierra ¿Somos acaso así tan necios, que necesitamos todavía investigar un poco más la cuestión aquella de los posibles visitantes extraterrestres? ¿No son acaso más que suficientes todos los datos que tenemos? ¿Somos para desgracia nuestra así tan obtusos, lerdos y torpes, que no comprendemos que desde los antiguos tiempos hemos sido siempre visitados por gentes de otros mundos? ¿Que nos eluden? ¿Que huyen de nosotros? ¿Que no salen a la luz del día? ¿No haríamos acaso nosotros lo mismo ante una tribu de caníbales? Las gentes de otros mundos, saben muy bien que precisamente no somos nosotros mansas ovejas y antes que caer en nuestras felinas garras fratricidas, prefieren desaparecer furtivamente entre el cielo estrellado ¿Que harían las grandes potencias con ese tipo de naves cósmicas?